Tienen ustedes la ruta aquí, tú sabes lo difícil que es traer la ruta a un pueblo Gracias a ellos, a las personas organizadores Perdón, mover a la cervecería nacional dominicana, que ellos te digan sí, apruebame eso Pero por salir nosotros lo hacemos Que el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, que tiene un itinerario que da pena, lleno total Y te dice, San Luis quiere, se fue la ruta para allá, están aquí Entonces si yo te menciono estos nombres, no es posible que tú me digas que tú no me das un fuerte aplauso Pues presenta a Luchuki para que la gente tenga la oportunidad de aplaudir a estas personas Que gracias a ellas está en la ruta del micro, hoy en las patronales de San Luis Olvídate, políticamente no me importa, políticamente no me importa Es que ellos hicieron posible que la ruta esté acá Señoras y señores, un fuerte aplauso para mi querido diputado Alfredo Martínez Están con nosotros ¡Wow! Joven, para el mundo, aquí está También quiero llamar a David Contreras y Roberto Cordones Fuerte el aplauso que se sienta ¡Aquí a ti! Ellos van a hacer entrega de este reconocimiento especial al papá de la comunicación Al licenciado Juan Ramón Gómez Díaz ¿Quién recibe su nombre? Y en representación de nuestro grupo de medios telemicro tenemos a la encargada de relaciones públicas Evelyn Batista y la organizadora de la ruta telemicro Anglicepin, que también vienen con nosotros aquí a Tarima ¡Fuerte el aplauso que se sienta! ¡Para la cara bonita de los telemicros! Alfredo Martínez, aquí está Señor, mire su pueblo Juan Ramón Gómez Díaz lo está viendo a usted a través del satélite ¡Hable bonito! Así es, buena noche a todos los presentes Ante todo, dale gracias a Dios Y al señor Juan Ramón Gómez Díaz por hacer posible esta majestuosa actividad La primera vez que la ruta telemicro vino a San Luis vino de la mano de David Contreras La segunda vez vino de la mano del ingeniero Raúl Mañón La tercera vez vino de la mano nuestra Y nosotros, como personas gratas, como personas agradecidas Queremos tributarle un minuto de aplauso a Juan Ramón Gómez Díaz ¡Mira tu pueblo! Un gran aplauso para Juan Medía ¡Mira tu pueblo! Al padre de la televisión moderna ¡Guau! Al hombre que lo que hace es llevar alegría a lo más necesitado Diputado Alfredo Martínez reconoce al licenciado Juan Ramón Gómez Díaz Por su aporte al país Como padre de la televisión moderna Por su sensibilidad social a las clases más necesitadas Santo Domingo, República Dominicana 16 de agosto de 2015 Un fuerte aplauso para el padre de la televisión moderna Juan Ramón Gómez Díaz Que ha venido a San Luis A jornado de alegría ¡Felicidades! 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 Y baila bacana Pa mi gente 100% un poco diferente Cotorra mi hermano junta el dinero Ahora mismo 100% San Luisero Mucha gente me quiere llegar Si es que lo llevo el rojo a la Cotorra Mi hermano lo hace cine Ahora mismo también el pelo castillo mi pana Y también mi mamacito Cotorra rompemos el filo de San Luis Buenas noches mi gente Que mi corazón Cuando ya no me amas de llorar Sin que lo voy a pensar Que me vuelvo a ganar Hoy el cobrito Que mi amor Me cuento en mi parte Me cuento en mi froncho Que también fue tan claro Cuando ya no me ato Que no me olvidar Que no me olvidar Y así Jame mi amor Jame mi amor Ves Ves Me cuento en mi Ves 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 ¡Gracias!